Bueno, esto es un vídeo de cómo se hace y se debe utilizar PivotTable. PivotTable está aquí en Data Management Tools, Tables, PivotTable. Entonces, lo que hacemos primero es ver un poco para qué se usa PivotTable y las partes que necesita. Vamos a ver este ejemplo donde se explica un poquito PivotTable. Vamos a ver. Vale. Primero vamos a ver cómo funciona. Hay dos valores de entrada que son en id, que debe ser el id. Ojo, tiene que empezar siempre en 1, nunca puede empezar en 0. Por lo cual, lo mejor es añadir una columna Fit y hacerle un Fit. Yo qué sé, pues si empieza en 0, pues Fit más 1 y así empezar de 1 para abajo. Un LinkType, que será siempre una columna de tipo texto, pero también puede ser un campo que tenga números, pero todo debe ser en texto. Luego tenemos la tabla del Pivot, que esta sí que sí debe tener información de texto, en algún texto, si no funciona bien. Si tenemos un número, pues se tiene que transformar, pues le añadimos concatenando una letra y después los números. Los LinkingValue, que es el ValueField sobre el que vamos a calcular, que este lo recomendable es que este sea siempre de números, numérico. La salida será las diferentes filas, con los valores que teníamos aquí. Generalmente se conservaría el id. Aparecen los valores de fila asociados y estos valores de aquí, los X, pasan arriba y la información de aquí, de alguna manera, se transpone. Bueno, vamos a ver cómo se hace. El caso es el siguiente. Ejecutamos PivotTable. Y lo que vamos a hacer es asignarle un valor de la tabla. Ahora, el OID original es este, pero he tenido que calcular uno nuevo, sumándole un valor. Y el valor que quiero, el otro es este, que es un valor también de tipo... Perdón, sería este, que es la fila. El valor sobre el que pivotamos, que aparecerá en columnas. Después, el valor numérico, en este caso, prior, no prior. Perdón. En este caso, porcentaje. Y aquí vamos a elegir... Esto está bien. Y aquí, el OutputTable, a veces, si lo cambias, el que te da por defecto, falla. Por lo cual, vamos a dejarlo como está y lo vamos a ejecutar. Está ejecutando. Aquí lo vemos. Vale. Finalmente, hemos obtenido el valor que hemos calculado. Vamos a ver qué tal ha quedado. Donde podemos ver todos los valores que teníamos como valores en fila, como valores en columna. Aquí tenemos la suma de, por ejemplo, bolinares. Pues en esta columna, en esta fila, tenemos 10% de bolinares. Básicamente. Que es un poco lo que queríamos obtener. En estos que son hábitats prioritarios, vemos que hay algunos muy importantes, como las alicidas y demás, con valores muy altos de hábitats prioritarios. Por lo cual, estos valores habría que tener cuidado con ellos. El siguiente paso, una vez obtenido estos valores en porcentaje, es hacer un Frequency. Para que solamente tengamos un valor de fila, como aquí indico. Lo ideal después es un Frequency, para tener solamente una fila y que se sumen los valores. Para usar el Frequency, el Input será el valor fila, que en este caso es que nos interesa. Y Summary Fields serán todos los valores que nos aparecen arriba. Vamos a ver. Está en Statistics, Analogues Tools, Statistics, Frequency. Vamos a meter el valor que es PivotTable12. Aquí está. Frequency Fields. En este caso, hemos dicho que era el valor de fila que nos interesa conservar. Y los valores que queremos que nos sumen, son todos menos el ID que no nos interesa. Así nos sumará todos los porcentajes, para una única fila. Vamos a darle. La salida, vamos a dejarlo por defecto. Lo que viene, por si nos dice problemas. Y OK. Aquí vemos que está haciendo el cálculo. Y el valor de Frequency se obtiene. Donde vemos como los valores se han ido sumando. Y aquí ya sólo nos aparece ningún valor repetido. De hecho, si le diéramos un Summarize, para comprobarlo, vamos a hacer una comprobación. Vamos a comprobar que todos los valores que se han obtenido. Esto es el típico problema de que hay que poner que son de base aquí. En una única vez. Vamos a añadirlo. Vamos a abrir esta tabla. Y como aquí vemos, todos los valores aparecen una vez. Por lo cual, con este Frequency, yo ahora podría hacer un Join con este campo. que sólo aparece una vez. Al hacer el Join, sé cuándo tengo problemas con los polígonos donde se encuentran las diferentes tipologías de vegetación. No aparecen arriba repetidas. Y puedo calcular las conexiones entre las diferentes zonas de interés que podrían definirse. Fin del vídeo. Fin del vídeo.